El reto de hoy es el reto de la galleta. Usted está viendo ahí, hay 12 galletas en esa mesita que usted está viendo ahí. 12 deliciosas galletas. Y también una pierna. Y también una pierna por ahí. Y un dedo. Entonces, esas galletas, el juego consiste justamente en que tienen que poner la galleta sobre su frente y lentamente y lentamente y lentamente llevarla hasta su boca. Es que vos tenés culpa también. Vení para acá. Mira, ven. Entonces, el juego es justamente eso, pues. Entonces, Melanie, quiero saber, vení para aquí que vamos a hacer el... Piedra, papel o tijera. Que es que esto es así. Piedra, papel o tijera para saber quién va a ser el primero que va a hacer el reto, pues. Piedra, papel o tijera. Uno, dos y tres y ya. Melanie es la primera. Miren la primera. Vamos ahora. Piedra, papel o tijera. Uno, dos, tres y ya. Piedra, papel o tijera. Uno, dos y tres y ya. Piedra, papel o tijera. Uno, dos y tres y ya. Ajá, ajá. Uno. Yo voy de segundo, Mariela. Vaya, pues, está bien. Vaya, pues. Quiero saber si hay tiempo. ¿Qué estás haciendo? Pareía Frodo ahí haciendo. Vaya. O sea, yo quiero saber si hay tiempo, que me lo indique producción, para que cada uno se pueda llevar la galleta hacia la boca. No se pueden utilizar las manos. No se pueden utilizar las manos. No, no, no. O sea, es la persona que más se coma, obviamente, va a ganar. Es que más de alguna se te va a caer de la frente. Sí, es que es bien difícil, es bien difícil, la verdad. Cuatro, son cuatro cada uno. Es que esta mujer es mala. No, sabe que después de eso yo no voy a hablar con ella. Sí, tenés permiso de jalarle el pelo, pero uno, nada más. ¡Ay! ¡Qué barba ya! Ahí está. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Iniciamos con el reto. Iniciamos. ¡Ay, qué grosera! La excepción. Vaya, iniciamos con el reto. En tres, dos, uno, comienza, Melanie. No, 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 no. ¡Ay, qué pobre es de reírse! Melanie pierde la primera galleta. Melanie pierde la primera galleta. Va con la segunda. ¡No! Vaya, perdió la segunda, perdió la segunda. La atajé, la atajé. Vaya. ¡Vaya! ¡Cuarenta y cinco segundos, Melanie! ¡De reírse! ¡Cuarenta segundos, Melanie! Vaya, dale. ¡Ay, que me duele el cuello! ¡Vaya! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Dale! ¡Jajaja! Una más Una más, una más La última, tenés 10 segundos En esos 10 segundos puede cambiar el marcador No llevas ni una ganada No, ya termino 3, 2, 1 Perdiste Perdiste Va la frentona Ahora va Marce Ahora Marce, si tienes que quitarte los lentes Porque es bien difícil Bien Preparamos el tiempo Preparamos el tiempo Y comenzamos En 3, 2, 1 Vamos Vamos Marce Pues estás igual Fíjate Vaya Yo Oh yeah Oh yeah Vamos Oh por Dios Oh si Ey Estamos en hora familiar Se fue, cayó Vaya Dale Vamos, vamos, vamos Muy bien, muy bien Y se agarra una Una ¿Qué está haciendo ahí? Qué miedo Dios Eso Qué miedo Eso Perdió la segunda Tenía que dejar la lengua afuera Que feo le hace los ojos Oye No voltea Porque voltea los ojos Levanta las manos y está bien Levanta las manos y está bien Porque yo pienso que algo le está dando Está ahí Oh por Dios Vaya Tercera 30 segundos para la tercera 30 segundos Va pues Dale Tener 20 segundos Vamos 10 segundos Oh, oh, oh No No ¿Cuál? ¿Cuál? Hasta el momento Ninguna 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 Voy yo Vamos Ariel Yo tengo fe en ti Iniciemos Con Ariel Lumaña Se la coloca en la frente ¿Quién va a costar? Tres Tres, dos, uno La lleva Ariel Ariel la lleva por la frente Le da Se baja el ojo derecho La pasa por la nariz Y no Como puede ser No No A eso yo le llamo Experiencia Para comerla ¿Qué vas a pasar COVID ¿Vos? La lleva Ariel Muy cerca de su ojo Sigue 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 Ariel Y con la lengua negra Ay, no ¿Qué hago? Ay, no Ariel ¿Te imaginé? Yo digo que Yo quiero No quiero imaginarte Yo quiero Después de esto Ya no te voy Ya no te voy a volver A ver igual Yo creo que Ariel Tiene hambre Por eso se están comiendo Todas las galletas Ay, no Vaya, ya No No, pero espérate Podemos hacer un desempate Con Melanie Ya gano Vaya Melanie Un desempate Ay, no Dale Es que Ya Utilicemos la técnica de Ariel Es que tiene una lengua larga Vaya Qué buenas Son las galletas Melanie Son Sí Dos y dos Y yo me voy a agarrar una Porque están buenísimas Vamos a ver Iniciamos marcador En tres Dos Uno Vamos 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 Mel Vamos Mel Dale Tener Tener dos minutos Tener dos minutos Teniendo dos minutos Vaya Tener un intento más Dos minutos para poder hacerlo Melanie Dale Tres Vaya Cuarenta segundos Hacelo calmado Estás a tu tiempo Nadie Vamos En un minuto Melanie se comió una galleta Es el turno Es el turno de Marcela Vamos Marce Esas últimas dos galletas Son las tuyas Vamos Tres Dos Uno Nos iniciamos Va Bueno Ya ahora tenés una galleta Me encanta porque la muela le ven negra Sepa Si Reina está en este programa Non caries Es galleta que comió Bueno Vamos Lento Hace muecas Usa los cachetes Usa No vale No vale La última Todavía tenés Tenés Veinte segundos Veinte segundos tenés Me la pusieron doble Para ver todos los lados del exorcismo Ocho segundos Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Bueno Está claro La chica de los deportes Ha fallado Está claro Yo quiero que Yo quiero que No Porque te la quitaste Porque Yo tengo la cara llena de galletas Y vos la tenés negra Si Está todo Todo ¿Dónde está? Uy Sí ¿Sabes qué? Parece que en las puntos negros ¿Sabes qué? Nos vamos a ir a una pausa comercial Vamos a ir a una pausa comercial